¿Me puedo montar arriba de él? No, si le sale que lo aplasta. A la bajo. Un cohete nada más a la vez, si le sale. Ay, no, 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 no. ¡No! Si le sale, pon la plantilla para atrás que me pone nervioso. Eso, por favor. Bien, gracias. Se llama Tontín. Ay, yo lo voy a liberar a Tontín. No, no. ¡Hola, gente! ¿Cómo estamos? Hoy tenemos un videíto que a ustedes les encanta. Resulta que ya tenemos en Minecraft más de 1.500 días. Yo dije que a los 2.000 días iba a traer a Sandra, pero lo voy a adelantar porque ya tenemos muchas construcciones que enseñar. Así que, Ciresar, ven aquí. Y aquí tenemos a Ciresar, mi compañera fiel. Un abrazo, Ciresar. El abrazo, Ciresar. Estoy muy emocionada. Qué alegría, Ciresar, que estés aquí. Tengo muchas cosas para enseñarte, ya que este mundo ha crecido mucho. ¿Estás preparada? Vale, le vamos. Vamos. ¿Es para allá, verdad? Sí, vamos. Bien, ya estamos aquí. Para los que se perdieron la primera vez que Sandra vino a este mundo, ya Sandra reaccionó a muchas cosas. Así que les voy a enseñar lo nuevo, lo que no ha visto. Y, Ciresar, lo primero que tenemos es un desierto que hice aquí en mi mundo. Ven por aquí. Un desierto. Un desierto, porque como tú sabes, en camellos ahora, entonces yo quise hacer un hábitat para los camellos. Ven, entra. Con pirámide y todo, para que no te hagas la loca. ¿Qué es eso? Tú estás, mira. Pero ¿y esta gente qué hace aquí? Estos son los que trabajan aquí en la pirámide, ¿qué tú te piensas? Los camellos hay que darle comida. Tienen helados y todo, él aquí. No, ellos trabajan aquí, le dan la comida, atienden a los, cuidan a los camellos. Ven, ¿y uno se puede montar en el camello? Sí. ¿Qué te parece, Ciresar, el camello? Ay, qué lindo, por Dios, amo el camello. Ese camello no lo puedes manejar porque no tiene montura. Pero por aquí tiene que haber alguno con montura, ¿eh? Ah, yo creo que no, ¿eh? Bueno, ¿quieres sacar un hijo, Ciresar? Tú nunca has visto cómo se aparean, ¿no? A ver. Ah, mira la pirámide por dentro. Es que son tantas cosas. Si te montas encima del camello con montura, puedes saltar y todo eso. Sí, sí, sí. ¿Y corren rápido? Más o menos. El caballo es más rápido, la verdad. Mira, coge cactus aquí y le puedes dar un cactus a cada uno. Esta es la casa de los aldeanos, ¿eh? Tremenda casa que le dice. Tú dices que esclavo. Mira qué clase de casa tienen los aldeanos. Ven acá, camellito, y te sigue. Te sigue si tienes en la mano el cactus. Sí, te sigue. Lo que pasa es que a ese le gusta mucho el agua y el del agua no sale. Pero mira, hazlo con esto porque este está acostado aquí. No sé si... Mira cómo se echan, chichas. Ay, qué cúbico. Ven acá, mi amor. Ven acá. Y aquí hay otro. Ay, sí, qué bello. Mira, coge. ¿Te dio corazones? Ay, me está dando humito. Humito. Ah, mira, dale al de atrás ahora. Dale al de atrás. Ahí está. A ver, un bebé. A ver, a ver, a ver, a ver. Momento del amor. Sí, aquí está Ciresal. Tenemos un baby, camello. Ay, Dios mío. Ahora los tres están atrás de mí. Ay, qué bello. No, no, yo me derrito. Quítate el cactus de la mano, si no te van a acorralar ahí. Ay, camello. Es que les quiero dar más de comer, pero no, ya están llenos. Ya, que les cae mal. Bueno, viste el oasis. Si te fijaste en el detalle del oasis, ¿no? Esto es un desierto que tiene pirámide, que tiene oasis, todo. Y te puedes subir en el pico de la pirámide. Sí. No es tan grande, pero bueno. Mira, me harolí. Pero está bien, ¿no? ¿Te gusta? Sí, qué belleza por tu madre. Me parece estar en Egipto. Y aquello azul de allá. Ah, eso es una cosa secreta, Ciresal. Y aquello en el cielo. Ay, Ciresal, hay muchas cosas que tienes que ver. Te voy a explicar. Ven para acá. Espérate, espérate. Ven para acá. Vamos a dormir, ven. Vamos a dormir para que lo veas de día. ¡Buenos días, Ciresal! ¡Buenos días! Bien, te voy a enseñar una de las cosas más grandes que hay aquí que he hecho en mi mundo. Venga. Tiene su historia, ¿eh? Ciresal no sabe lo que le espera. Hubo una vez un templo perdido, Ciresal. Ese templo no se sabía dónde estaba. Era lo que decían los aldeanos de Pico Esmeralda. Pero de repente de la tierra salió un pedazo de tierra, que ahora está flotando en el aire, y abrió un templo perdido. Que yo lo uso ahora como mi almacén, ¿ok? ¿Y cómo se llega allá arriba? ¡Ay, Dios! Allá arriba volando. Ah, cuidado, que ese es mi amigo. Este es Toracio. Cuidado, que es agresivísimo, ¿eh? ¡Buenos días! Ciresal, cuidado, que es muy agresivo. Mira, ¿quieres una zanahoria? Mira. Él no se domestica. Él no se domestica. Es muy, muy agresivo. Sí, son cuatro, ¿eh? Son cuatro hermanos. Toracio, Torito, Toretto y... ¿Y el otro cómo se llamaba? ¡Buenos días! Dios mío. Hay que tener cuidado, que se caiga para allá abajo. Ah, y Toriloki. Te revienta. Y Toriloki. Carolina, eso está muy peligroso ahí. Mira para esto, porque quiere secar aquí de pronto. Sí, Ciresal, pero ahí hay que bajar con las elitras. Ay, mi madre de eso, Cristo. Ciresal, ¿tú viste a Toriloki? No. Mira, Toriloki. Uno. Oye, no, ese sí me está dando. ¿Pero por qué el chingoso no te ha hecho nada? Bueno, mira, a ver, te voy a enseñar a bajar. Tú tienes las elitras. Sí. Tú tienes que tirarte, acuérdate, doble espacio. Cuando saltes, aprietas doble espacio para que planees. Y ve dando vueltas, para que no vayas directo. ¡No! Sin el cohete. Bueno, ya bajó. Es sin el cohete. Es planear para abajo. Mira, mira. ¡Oh, genial! ¿Ve? Es planear para abajo. ¡Qué crack! Bien, esta piscina que tú ves aquí es donde va a estar el ajolote azul cuando llegue este mundo, que no ha llegado. Es una profecía que dice que va a llegar. Mira, te explico. La gran importancia que tiene esto es que yo vengo con una chulker. Después de construir con todo lo que me sauró, la pongo aquí y absorbe todos los materiales. No tengo que estar organizando. ¿Ya me entiendes? ¡Wow! Esto sí que es la comodidad del siglo. Harold, ¿por qué tú no me haces uno sin mi casa? Un día de esto te lo voy a hacer, Ciresal. Te lo prometo, Ciresal. Te lo prometo. Ok. Mira, ven para acá. ¿Por qué esto no termina? Todos los materiales. Tú sabes que en Minecraft hay como mil ítems o más. Todos los materiales, los bloques que no me caben ahí, vienen a parar aquí abajo. Y aquí los organizo a manuales. ¡Mira! Ese es mi amigo, Slaymito. ¡Slaymito, bro! ¿Cómo estás? ¡Chócala! ¡Bum! ¿Viste cómo te saluda? Te quiere abrazar y todo. Caroline, pero tú adornas todo. Hasta un almacén. Mira para allá qué belleza. Todo. Y aquí hay más cosas. Cada cosita de esta tiene cosas. Cada barril tiene su ítem organizado por color. ¿Pusiste tu espada ahí? Sí, no sé. No, no, no. Vámonos. No cambias, chicos. Qué lindo. Y qué lindo el techo, por Dios. Mira para allá. Sí, el techo es referencia a lo que hay en ese cuarto. Si les sabes, mira. Esto que está aquí es un horno automático, ¿ok? Aquí se pone el carbón. Que ya el horno, cuando la lámpara esté encendida, es que tiene carbón. Y aquí se pone lo que tú quieras quemar en este cofre. Mira, yo voy a poner un stack de piedras. Le doy a este botoncito. Esto se va. Se va a llevar la piedra a los hornos. Y en breve va a estar llegando la piedra a quemar a este cofre que está aquí. Este sí no se demora tanto. Mira, ya está llegando. Ya llegó. ¿Viste? Está llegando. Poco a poco va a ir llegando. Porque los hornos van quemando y van mandando para acá, ¿eh? ¿Qué te parece? Y también te puede hacer comida, ¿no? Comida. Todo lo que sea de quemar en horno. Comida, piedra, los minerales, hierro, cobre, todo. ¿Qué te parece mi almacén, Siresan? Nacho, está súper cool. Ojalá yo pueda tener una cocina así en mi casa. Mira, Slaymito se enamoró de Sandra. Es arriba de ella todo el tiempo. Hola, mi amor. Bien, seguimos, Siresan. ¿Me puedo apuntar arriba de él? No, Siresan, que lo aplasta. ¿Qué es lo próximo que me vas a mostrar? Bueno, tú querías ver al dios en volote, ¿no? Ay, sí. Bueno, tienes que volar, ¿eh? O sea, mira para arriba, doble salto y cohete. Ah, ahora mismo. Ahora mismo. Vas a tener que usar otro cohete y después pósate arriba en la isla. Dale que tú puedes. ¿Dónde estás, Isla? Alabao. Un cohete nada más la ve. Si te sale, no, no la ve. Ay, no, no, no. Espérate, que caí en los tacos. Eso es una falta de respeto al dios en volote. Come, come y cúrate, por favor. No, estoy lleno. No puedo comer. Ok. Bueno, mira, aquí te presento al dios ajolote azul. Aquí yo le hago ofrendas de peces tropicales. Se las vas comiendo, ¿eh? Se las va comiendo. ¿Ah, sí? Y le pido deseos. Pero hasta ahora no me ha cumplido. Nada más le he pedido un deseo y no me lo ha cumplido. A ver, yo se lo voy a pedir, ¿ok? A ver, Sara, ayúdame, por favor. Dile que yo quiero al ajolote azul, díselo. Sí. Querido dios ajolote, eres muy bello con esa naricita morada. Y esas motonetas rojas. Con esos ojitos que te parecen a Loki, el perro de Harolín en la vida real. Porque tiene los ojos vicos. ¿Qué es eso? Ajolote bello, precioso dios. Necesitamos que en este mundo mancara tú nos concedas el gran deseo, que no podemos ni dormir de tanto desearlo, de regalarnos un ajolote azul que nunca lo hemos visto. Nunca, nunca, jamás. Por favor, por favor. Es verdad. Es cierto. Por favor, por favor, por favor. Oye, oye, Dios. Oye. Sí, Dios, por favor. Gracias. Yo sé que así será. Mañana me metes en el mundo nuevo que quiero ver el ajolote azul, Harolín. Ok, ojalá. Bueno, Ciresan, ahora te voy a enseñar el hábitat que le hice a los sniffer. Harolín. ¿Qué es, Ciresan? Pero mi casa es una belleza. Perdóname. Ay, se me raja hasta la voz de la emoción. Ciresan, es por parte de esto. Ay, yo lo sé, pero te digo. Claro, si yo te lo dije que... Yo la vi, yo la vi, pero te digo que por más cosas que me enseñe, mis ojos de todas formas se van para allá porque yo siento que esa es la más linda de todo esto aquí. Es verdad. Tu casa está muy bonita, Ciresan. Yo ahí me esmeré muchísimo. Bueno, bienvenida a Snifferland. Sniffer. Sí, es un nuevo mob que hay en Minecraft. Los Sniffers tienen una gran nariz. Entonces ellos buscan unas semillas que nacen unas flores legendarias. ¿Viste qué tiernos son? ¿No te recuerdas, Karin? Yo moría. Es como un hipopótamo. Exacto. Y tú dirás, pero, Harold, ¿cómo tú? ¿Quién recoge la semilla que ellos encuentran? ¿Quieres que te explique? Mira, ven. Estos Aleys, ellos están pendientes a cuando salga una semilla, las recogen. Mira, mira, mira. Ahí está. Y la tiran aquí porque aquí hay un almacén. ¿Ve cómo la tiran ahí? Guau, tienes a todo el mundo trabajando con ti. Lo que, claro, el almacén está lleno. Si abres el barril, está llenísimo. Tengo que vaciarlo, ¿eh? Está llenísimo de semillas. Entonces yo cojo esa semilla para producir, vengo para acá, yo vengo con la semilla y la siembro aquí. Este es el sembradero. De hecho, hay un sniffer aquí. Y estas son las flores que dan. Son flores legendarias, si lo saben, ¿eh? Son muy bonitas estas flores. Guau, qué belleza. Es una azul y una amarilla. ¿Cuál te gusta más? Ah, no, la amarilla y roja, ¿eh? Sí, yo creo que la azul es más bonita, ¿no? Más grande. Ay, no, pero es que esta tiene unos colores que te matan. Ay, no, qué lindo. Esos colores me fascinan, colores encendidos. Venga, y esa musiquita. Esa musiquita es para que los Aleys lleven la semilla para ahí. Es lo que le dice a ellos. Tráeme las cosas. Karolín, qué lindo está esto aquí abajo, por Dios. Me morí. Bueno, si les sabes, ven que te enseño un cubadero. Porque los sniffer nacen de un huevo. Ay, yo quiero ver eso. El problema es que no tengo huevo ahora, Graz. Pero, ¿ves? Aquí ellos nacen, el huevo de ellos se rompe, se calienta encima de un bloque de musgo. Entonces, esto que tú ves aquí es un bloque de musgo. Yo pongo el huevo aquí y lo dejo y se va corteando y nacen. Y de aquí salen para afuera, solo. ¿Y sale Bebe o sale ya, Graz? Sale Bebe, sale Bebe. Ay, hombre. Estos colores de verdad me enloquecieron. ¿Te gustó esto? ¿Hasta ahora este está siendo tu favorito? Bueno, estaba compitiendo duro con mi casa y con los ajolotes. Sí, el estanque de ajolotes es muy bonito. Mira, vamos a sacar unos huevos para que tú veas cómo son los huevos. Si tú tuvieras que quedarte con una cosita nada más de las que has construido aquí, ¿con cuál te quedaría? Es difícil. Yo creo que el almacén. El almacén yo lo disfruto mucho, ¿eh? Que como yo soy constructor, a mí eso me resuelve la vida. Para que tú veas cómo sale el huevo. A ver, tú y tú. Tú y tú. Ahí está. Ahí está, Siresar. Mira, esto es un huevo de Sniffer, ¿eh? Ay, qué bonito. Tiene los colores de ellos. Sí, ¿viste? Entonces yo lo que hago es que traigo el huevo para acá y lo pongo aquí, ¿eh? ¡Pum! Y aquí se encuba el huevo, ¿eh? Tiene una lamparita para que le dé calor y todo, ¿eh? No te creas que esto es... Que esto es una improvisación. No, no. Esto está pensadísimo. ¿Viste? Bueno, vamos. Siguiente cosa, Siresar. Siresar, te voy a enseñar algo que es un secreto. Pero, ¿para qué yo quiero un secreto tan épico si no lo puedo compartir con mi mejor amiga? Así que te lo voy a enseñar. Te lo voy a enseñar. Pero te vas a quedar anonadada. Es mi base secreta donde yo hago todas mis armaduras. ¿Sí? Sí. Ven para acá. Lo que no te puedo enseñar es cómo se abre. Eso sí que no. Pero mira. ¿Estás viendo esta librería, no? Sí. Ok. Ven para acá. Y con este botón... Echa para acá. Con este botón se cierra. ¡Guau! Y con telarañas y todo eso. Sí. Sí, Siresar. Bueno, primero que nada, te enseño a Tontín. Tontín es... Mira para acá. Ven, ven, ven. Tontín es un aldeano zombie bebé que no crece. Con armadura de oro completa. Es una reliquia. Es una reliquia, Siresar. Caroline, vamos a liberarlo. Está zombificado. No, 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 Siresar. Es un premio. Es un tesoro eso. Aquí en Minecraft es un tesoro. Es un aldeano. Piénsalo. Un aldeano bebé zombie con armadura de oro. Es pauneo así. Es una reliquia. Eso tú, qué cúmico. Y anda con un mini bloque de tierra en la mano. Ahí tú es mini. Se llama Tontín. Yo lo voy a liberar a Tontín. No, no, Siresar, no. Ok. Esta es mi base secreta. Respétala. Pero pobrecito, él está tranquilo. No, Siresar, él es malo. Te va a matar. Mira, atiéndeme para acá. Esta es mi sala de encantamiento. Aquí encanto mis cosas. Y aquí es la librería donde guardo los libros encantados. Y ahora en Minecraft tú puedes coger un libro. Mira, puedes coger un libro. Mira mi mano. Mira mi mano. Tengo un libro. Lo puedo poner aquí. ¿Ves? Yo lo puedo poner ahí. Ay, qué lindo queda puesto. ¿Viste? Entonces. Pero un momento para apreciar. Miren esto. Fortuna, reparación, infinidad y rompibilidad. Poder. Sí, aquí todo esto organizado. Y aquí tengo mis armaduras, Siresar, y mis tesoros. Y un huevo de dragón. El huevo del dragón, Siresar. Este es mi cuarto super secreto, ¿eh? Mira, estos son los discos de mi colección de discos de música. Las que ves arriba. Por ejemplo, esto es un temazo, ¿eh? Mira esto. Esto es pura calidad, mira. ¿Cómo vive? Un huevocito, mira. Timazo, ¿eh? Ya, basta. Basta de música. Y entonces aquí tenemos las plantillas. Si tú te fijas, mi armadura tiene un diseño. Más, me voy a poner el pecho para que lo vea. ¿No ves que tiene? Una armadura neverita y todo aquí. Sí, pero mira mi armadura, la que tengo puesta yo. Como ves, tiene como unas líneas azules, ¿eh? Sí, qué linda. Eso se hace con algo nuevo que hay en el juego, que son plantillas, que son estas, ¿ves? En total hay 16, creo. Un, dos, tres. Está bonita esta, azulita completa. ¿Ves? Pero no las he encontrado todas. Los marcos que están vacíos son las que me faltan por encontrar. Pero tengo la mayoría ya. Y con esas plantillas te puedes craftear tu armadura. Del color que tú quieras con ese modelo. Siresal, pon la plantilla para atrás que me pone nervioso eso. Me pone muy nervioso, Siresal, por favor. Bien, gracias. ¿Y para allá qué cosa me quedan las manzanas? Estas son manzanas encantadas. Estas manzanas no se pueden craftear. Son únicas en el juego. Por eso para mí es un tesoro. ¿No me las puedo comer? No, eso vale. Siresal, eso es de adorno. Yo eso no lo quiero gastar nunca, ¿me entiendes? Ay, qué muchachito este. Eso es una reliquia para mí. Eso no se puede craftear. Es la que te encuentras en el mundo. Ni duplicar, ni nada. Vámonos. Vámonos, que es muy peligroso tenerme aquí abajo. Sí, tengo miedo que me toques, que me cojas algo, que me rompas algo. Lo voy a cortar ya, lo voy a soltar. No, Siresal, póntate bien porque no te traigo más. Ok, vamos a dormir. Ah, no, él tiene hasta cotorra de aquí. Sí, aquí está mi loro. Ahí está Zulito, Zulito y Robertico. Robertico es pagarito. Robertico, aquí tengo a Rodolfo, que son mis gatitos. Y aquí tengo a Loki y a Karim, que son iguales, porque son hermanos, claro. Pero aquí está toda mi familia de perros. ¿Ves? Aquí está Karim y aquí está Loki. Ven acá, hija. ¿Por qué no lo sueltas de vez en cuando? El problema de Minecraft es que a veces tú lo sueltas y ellos sin querer caen arriba un fuego, caen debajo del agua, se ahogan. Entonces, yo por su seguridad prefiero tenerlo ahí. Pero siempre sentado. ¿Desde te acuerdas el pirulán que se me murió el gato? Sí. Yo no quiero tenerlo suelto porque es que le pasa... Sí, me afectó mucho. Bien, Siresal, pasamos el puente. Algo nuevo que hay aquí que tú no has visto. Aunque viste tu casa rosa, ya esa la viste. Sí. Pero le pasaste por al lado algo que no habías visto. Es mi... Es mi... Siresal, esa es la granja de caña que ya tú la habías visto. Bueno, esta es mi granja de abejas, Siresal. Exacto. Pero yo creo que ya había visto la cara de la abeja, lo que no llegué a entrar. ¡No! ¡Qué linda! No, aquí tienes que venir acabado de amanecer para que salgan todas a la vez. Te vuelves loca. Hay muchísimas. Entonces, ¿qué me produce esto? Botellas de miel, que te la puedes tomar, y bloques de miel y bloques de panal. Yo no sé si tú te has visto. Mira, estos son bloques de panal. ¡Ah! No, eso claro que no lo había visto. ¿Qué es eso? ¿Tú se puede coger? No, aquí, aquí, mira. Están aquí. Si miras aquí, en el... ¡Ay, qué lindo! Esos son panales. Y con eso te puedes craftear el bloque de panal, que es este de aquí, mira. Este que tú ves aquí. ¿Ves? Esos son bloques de panal. ¡Ay, qué rico el sonido! ¿Viste qué rico? Es que tiene sonido húmedo, mira. Sí. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué gana de comer me ha dado esto! ¿Viste qué rico está? Para construir es bonito, ¿eh? Y también estos son bloques de miel, mira. Estos bloques de miel, míralo. ¡Mira esto, mira esto, Siresal! Mira esto, qué rico, mira. ¡Ay! Mira esto. Mira cómo me pego. Mira cómo está pegajoso. Mira, mira. ¿Viste? Te puedes tirar desde altísimo, ¿eh? Oye, dice que has conseguido el progreso de panal. Sí, porque hay un logro que te dan por eso, por refalarte la miel. ¿Y las botellas de miel? Esta es la que te puedes tomar. Botellas de miel. ¿La recogiste? Póntela y tómate. Sí, a ver. Es súper nutritiva. ¡Uy, qué cómico suelo! Ya, 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 que te engorda mucho. ¿Viste? Es automática la granja. Recoge botellas, panales. Dice que engorda mucho. Yo te digo a ti que hasta el Minecraft ya está con la dieta. Muchachos, pero es que voy a esa cantidad de azúcar. Dale, dale. Gente, lo que me falta para enseñarle a Sandra son los pandas. Pero vamos a verlo en su canal. ¿Estás preparada, Ciresel? Porque los pandas hay mucho que ver. Estoy muriéndome de la guerra por ver los pandas. Y nos vemos en la próxima, gente. ¡Chau!